Hay información importante sobre el hombre que fue baleado ahí en la zona de Polanco. Graciela Alvera, adelante. Lamentamos informar, Carlos, que desgraciadamente este hombre acaba de morir hace unos cuantos minutos. Según reveló la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este hombre, debido a estos seis impactos de bala que recibió en este intento de asalto, lamentablemente perdió la vida al interior de la Cruz Roja Mexicana de Polanco. A unos cuantos metros de donde fue el asalto, lamentablemente este hombre perdió la vida, pese a los incansables trabajos de los médicos, quienes hicieron todo lo posible para lograr que sobreviviera y salir avante de sus heridas, no fue suficiente para poder restablecer a este hombre que desgraciadamente acaba de fallecer. Y un cada dato muy interesante, Carlos, del auditorio, es que efectivos de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya se llevaron el vehículo que estaba aquí estacionado a un costado de la Cruz Roja Mexicana. Suponemos que es para que se lleven a cabo los peritajes pertinentes, porque, bueno, este caso ya dio un giro, ya no es tentativa, ya es un homicidio doloso, Carlos. Homicidio doloso después de estos hechos que ocurrieron hoy, hoy por la mañana, en la zona de Polanco, que asustó a muchas personas que ahí transitaban, que movilizó a muchas personas y que nos dejó muchas preguntas, sobre todo, ¿por qué? ¿Qué pasa con la seguridad en una de las zonas en las que se presume siempre hay presencia policiaca? En fin, por lo pronto, pues, esta persona ha fallecido, como tú lo dices, cambia ya el delito, cambia ya la investigación que tiene que hacer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y, pues, viendo las condiciones en las que quedó el auto, pues sí, sí nos llama la atención. ¿El vehículo que nos mencionabas hace rato permanece allí? No, fue retirado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes eran los que lo estaban resguardando. Lo que sí es un hecho, Carlos, es que no utilizaron ninguna grúa. Se llevaron, alguien lo condujo este vehículo y fue que fue retirado. Desconocemos con qué destino, pero, pues, ya no se encuentra aquí este vehículo. No se encuentra, que bien se lo haya llevado. Así digo, bueno, pues, es una prueba de un delito. Ahora es una prueba de un homicidio y nos llama la atención que esto haya ocurrido. Bueno, pues, esperamos entonces la ficha o la tarjeta informativa, como dicen, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México luego de este hecho. Lo que le podemos confirmar es que, pues, hace unos instantes esta persona que resultó grave, grave, herida de gravedad, luego de este ataque en la zona de Polanco, en la zona de Granada, ahí cerca de Plaza Carso, ha fallecido a causa de las heridas que recibió. Gracias, Graciela, y, pues, estamos atentos a la información que se nos dé. Seguimos al pendiente. Buenas noches, Carlos. Muy bien. Pues, según reportes, esta persona es empleada de una empresa de seguridad y se dirigía a retirar dinero a un banco. Por eso traía pistola. Dicen que pudo acreditar, al menos en lo que yo vi al mediodía, decían que pudo acreditar el por qué portaba una pistola y por qué le respondió así. Y fue cuando se armó la balacera.